de la semana más a través de TBC a primera hora para nosotros es un verdadero placer poder acompañarlos en el inicio de esta nueva jornada espero que hayan tenido un fin de semana reparador que hayan descansado pero sobre todo que hayan disfrutado junto a sus seres queridos. Así que levántese con mucho ánimo tome una buena taza de café lance las cobijas e iniciemos esta nueva jornada antes de ver el desarrollo de las noticias vamos a conocer que nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país y que usted pueda estar preparado. Quito amanece a esta hora un poquito frío 6 grados centígrados el cielo aún está nublado y la temperatura máxima para este día se prevé 16 grados centígrados así que tome las precauciones de la capital. Siempre con un abriguito extra porque nunca se sabe con el clima de Quito vamos rápidamente también a la ciudad de Guayaquil que amanece con 24 grados centígrados el cielo también está parcialmente nublado y hay cero posibilidad de lluvias. La temperatura máxima para este día en Guayaquil es de 32 grados centígrados así que a cuidarse de esos rayos del sol con mucho protector solar. Cuenca amanece bastante frío hace 3 grados centígrados el cielo está despejado y no hay posibilidad de lluvias así que maneje con mucha precaución también Manta Manta amanece con 24 grados centígrados el cielo está cubierto y hay cero posibilidad de lluvias. Al parecer también va a ser un clima excepcional así que a cuidarse del sol que a veces es muy danino para la piel. Vamos a conocer las noticias más importantes de la jornada y les contamos que dos hombres y una mujer murieron tras ser atacados a bala por varios sujetos en el suroeste de Guayaquil. Según los testigos eran guardias comunitarios del sector pero la policía investiga un presunto ajuste de cuentas. El crimen se cometió antes de la medianoche y alteró a los habitantes de las calles Huancavilca y Andrés Marín suroeste de Guayaquil. Varios sujetos a bordo de un auto llegaron a buscar a cuatro que conversaban en la acera. Ellos cuidaban los carros en la noche porque aquí prácticamente quedan en la noche los carros y ellos daban prácticamente seguridad a los carros. Según el parte policial utilizaron armas cortas y largas. Hubo 25 indicios balísticos que se impactaron contra los pilares de los condominios y este taxi. Los fallecidos son Ailen Hualca Peña, Christopher Doylet Peña Fiel e Isaías Montalvo Delgado. Solo el único herido, Alex Chinique Tomalá, tenía antecedentes por hurto en 2017. Por tal motivo la unidad procede conjuntamente con el ECU 911 a realizar las coordinaciones para que envíe la ambulancia y las unidades especializadas para tomar el procedimiento correspondiente. Atemorizados, habitantes y transeúntes afirman que es la primera vez que pasa algo similar. No, 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 normalmente no. Si no, imagínate cómo se puede morir todos los días aquí. Entonces no, no está complicado ir. Un policía jubilado fue acribillado en el interior de un carro en el cantón Playas, en la provincia del Guayas. Por otro lado, se hallaron restos humanos en la ribera del río Daule. Cinco fallecidos, entre ellas una niña de cuatro años, es el resultado de dos atentados armados en la capital orense. En uno de los escenarios, sicarios ingresaron en una reunión donde habían muchas personas y dispararon. Varias personas a bordo de una motocicleta y de un vehículo llegan y realizan disparos con armas largas, con calibre .223, calibre 9 milímetros. El hecho violento ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada en el barrio 12 de noviembre en la parroquia Puerto Bolívar. En el sitio falleció Manuel Ronquillo Rivera, de 30 años, Ángel Requene Tubay y la menor Jordana López, quien es una víctima colateral. A una casa de salud fueron llevadas cuatro personas quienes presentan heridas. A pesar de haber, suponer que se trataba de una muerte selectiva, estas personas realizan disparos a discreción. Con el resultado de las personas fallecidas y heridas que se encuentran en el hospital Teófilo Dávila. El otro fallecido fue recogido en el barrio Los Olivos, sector colindante donde fueron tiroteadas las personas. Allí se podía evidenciar huellas de arrastre que hacen presumir que sería otra víctima de la balacera que llegó al sector mal herido y falleció. Estamos sobre la línea investigativa con el fin de determinar alguna hipótesis y verificar si se trata de una secuencia de homicidios intencionales que se dieron en este día. El oxiso no tenía documentos por lo que está sin identificar al igual que la quinta víctima que fue baleada en el barrio Justicia Popular en un predio privado. Dinased investiga si los hechos estarían relacionados. Informó Richard Ceballos. Asesinaron a un adolescente cuando caminaba con una joven en la cooperativa Pancho Jaco, Menoroeste de Guayaquil. En otro punto también de la ciudad también acribillaron o ejecutaron a una persona que caminaba junto, que estaba con su enamorada en una vivienda. Alberto Quimiarellano lo mataron delante de su enamorada, afuera de la casa de la tía, en la 41 y el Oro, suburbio de Guayaquil. Se lo juro que estábamos en una misa de reque y venimos de las nueve y media por año. De ahí estábamos aquí, parqueados, y estaba ahí conversando con mi sobrina, pero no nos dimos cuenta en qué momento vinieron. Siempre habían estos mordos y nunca había bajas de respuesta. En otro caso, sicarios asesinaron a un adolescente que caminaba al pie de una escuela abandonada en la cooperativa Pancho Jacome. Dicen que no iba solo. Habían venido tres con la chica, le disparan a un chico, creo que de 16 años, el otro sale corriendo y a la chica la disparan en la pelvis y ya pues de las balas. La gente se está desviando para otro lado, ya no quieren venir a consumir casi porque tienen miedo de venir a consumir algo, que todo mundo da bala, ahorita la bala es gratis. El joven logró huir de sus verdugos por al menos dos cuadras, pero se desplomó en esta esquina. Cuando se llevaron el cadáver que llegó, me imagino que era la mamá, porque en la realidad no se sucedería, porque ya era la única persona que, claro, familiar, creo que estaba en el momento, creo que serían amigos, conocidos. De igual manera se están realizando pausas activas preventivas, de igual manera operativos, motos dos ocupantes, para precautelar este tipo de sucesos. De manera paralela, pasadas las 18 horas, agentes de criminalística hallaron el cuerpo de una mujer en esta zanja ubicada en la cooperativa Manuela Cañizares, norte de Guayaquil. Tenía 25 años y varios impactos de bala. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Un ciudadano venezolano fue asesinado mientras desayunaba frente a la penitenciaría del litoral. En otros casos, un adolescente fue perseguido por sicarios, quienes lo acribillaron en su domicilio en el suroeste de Guayaquil. Mientras tanto, en Montesinaí, sujetos ejecutaron a un hombre de 28 años de edad. Estaba sentado cuando dos sujetos se bajaron de una moto y lo acribillaron sin piedad. Sucedió en la cooperativa San Francisco, frente a la penitenciaría del litoral. Se encontraba desayunando en uno de los locales de aquí del sector, que le propinan varios disparos de arma de fuego, producto del cual esta persona fallece. Es de nacionalidad venezolana. Joyner Baunilio Velasco Delgado fue el nombre que proporcionó la esposa. Consternada, empezó a comunicarse con familiares y amigos. Para que nos indique los datos y así poder proteger si tiene antecedentes o no. ¿Aproximadamente a qué edad habría tenido? 28 años dice que tiene el oxisto. ¿28 años? Sí. ¿Cuántos disparos lo pueden hacer? El oxisto presenta dos impactos de arma de fuego y el super. En las calles 19 y la J, suburbio de Guayaquil, mataron a Christopher Dylan Sánchez Hidalgo, 17 años de edad. Fue perseguido por dos motorizados y pese a que en su estampida logró encaramarse en el balcón de la casa, los sicarios descargaron todas las municiones. Finalmente, un hombre fue ejecutado en la cooperativa María Paidal, Montesinaí. Tenía impactos de bala en su cabeza y todo el cuerpo. Dinased investiga el móvil. No portaba documentos personales. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. En Machala, un presunto delincuente fue capturado y ajusticiado por la ciudadanía, provocándole la muerte. El hoy fallecido, en compañía de otro sujeto, habrían intentado robar en el sector donde fue detenido. Totalmente desfigurado, así quedó el cuerpo sin vida de un presunto delincuente, quien fue capturado por el populacho, quienes al parecer cansados de tanto robo, decidieron hacer justicia por mano propia. Verá que el suceso, un ladrón ha querido robar aquí a unos vecinitos y la gente de los populachos aquí, unos unidos toditos. Un amigo le quisieron robar y ahí comenzaron a golpear y la gente de aquí lo cogieron y lo golpearon. El hecho violento se registró la noche del domingo 17 de septiembre en el sector Las Mercedes de la vía Pajonal. A escasos metros del cuerpo estaba incinerada la moto en la cual se movilizaba la víctima y un acompañante quien logró escapar. De lo que se conoce, esta persona junto a otra persona que ha logrado darse a la fuga por medio de las plantaciones de banano, habían estado a bordo de una motocicleta y una de las reacciones por parte de la comunidad ha sido incinerar este medio de transporte. El personal de criminalística realizó la inspección ocular a la moto, la cual quedó en fierros. Esto con la finalidad de saber si estaba reportada como robada. Asimismo lo hicieron con el cuerpo del oxiso para determinar el tipo de heridas que presentaba. Parece que son golpes con objetos contundentes, pudieron haber sido palos, piedras, pero con el examen médico legal pues se va a poder determinar qué tipo de objetos fueron en realidad utilizados por las personas. El fallecido fue levantado y trasladado hasta el centro forense mientras la ciudadanía del sector pedía más resguardo policial. Hasta el cierre de la nota se desconocía la identidad de la persona ajusticiada. Informó Richard Ceballos. Seis personas fueron asesinadas en varios puntos del sur de Guayaquil. La policía confirmó que se trataría de un ajuste de cuentas, pues cinco tenían antecedentes penales y uno estaba con boleta de prisión. El sur volvió a teñirse de sangre desde la noche del viernes. Hubo cinco ataques de sicarios que dejaron seis fallecidos y dos personas heridas. En la cooperativa Siete Lagos, tres que estaban libando habían salido a la despensa por más. Un ciudadano tenía ocho impactos de bala, el otro diez y una persona que estaba herida con dos impactos de bala que no tiene ningún tema de estado crítico para su salud. Otras víctimas fueron perseguidas cuando viajaban a bordo de un vehículo. Todas las muertes están asociadas a un ajuste, confirma la policía. No hemos tenido, por decirlo así, muertes colaterales. Personas, transeúntes o moradores o menores de edad han sido focalizadas las muertes. Como les recalco, de las seis muertes, cinco tenían antecedentes y uno tenía inclusive una boleta de detención. En la cooperativa Carlos Castro también mataron a un sujeto que caminaba por una de las peatonales frente a esta contraofensiva criminal. Ya les han asignado 40 motos más y otras provisiones. Tenemos la presencia del GIR y el BOE de manera permanente, la intervención de unidades de inteligencia, adicionalmente el apoyo aéreo tanto del dron como del helicóptero que se va a poner en una hora específica a hacer presencia policial. Según los últimos cortes, hasta la fecha, ya se han cometido más de mil ochocientos treinta crímenes en la zona ocho en el noveno mes del año. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar. Muy bien, estamos acá día lunes. Queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? Buen fin de semana, ya han pasado. A ver, querida, buenos días. Robert, amigos en casa, muy buenos días. Así es, espero que haya sido un fin de semana reparador porque yo sí descansé. Qué bueno. Estoy con las energías renovadas. Eso es parte importante, yo he pasado trabajando, pero ahí le damos, ¿ah? Claro. Uno quiere dormir fin de semana, no hay cómo. Y cuando hay cómo dormir, no hay cómo. No hay sueño. No hay cómo nomás, así de siempre. Así que la semana que vamos a empezar, ya estamos en 18, que sea realmente llena de cosas positivas, proactivas, ponernos en mente de que va a ser una semana llena de realizaciones. Así es, siempre proyectarse con mente positiva, también agradecer es muy importante. Sí, claro, siempre. Por todo lo bueno, aunque sea por la vida, por levantarnos, por despertarnos, por respirar. Son cosas importantes. Y lo malo también, crea experiencias, créame. Lo malo también, crea experiencias. De todo se aprende en este día, más aún en la vida. Así que bueno, la semana sea buena. Este día lunes avancemos con 7 grados. Qué bueno que estén ahí, la hora de un típico corre, corre, mi ave. Ya deben estar las mamitas en el corre, corre, que dónde están los zapatos, que dónde está el uniforme. Así que póngale también buena energía y a los chicos a ponerse juiciosos en esta nueva semana de labores. Y recordar, el pico y placa ya arranca a esta hora. Uno y dos no pueden circular. Así de simple. Así de simple. No hay más. Pongan en pantalla la frase de la semana, la frase del día que dice, no tengas miedo de abandonar lo bueno para ir por lo grandioso. No tengas miedo de abandonar lo bueno para ir por lo grandioso. Eso es cierto. Así es. Siempre hay algo más allá. Siempre hay algo más chévere. A veces estar en nuestra zona de confort y salir de ella es muy difícil, pero hay que arriesgar. Estamos cómodos. Ese es el problema. Y el miedo nos invade también. Exactamente. Así que salga. Ese es un buen reto para comenzar la semana. Así es. Nada que ser. En la semana y también bastante informada porque tenemos noticias varias. Sí, pues los incendios estuvieron al orden del día también ayer en la ciudad de Quito. Ya les estaremos contando. Así es. En la tarde del domingo un incendio de grandes proporciones se registró en el sector del Dorado en el centro de Quito. Equipos del Grupo de Bomberos controlaron este frajero tras varias horas lograron aplacar las llamas. Veamos. Las columnas de humo invadieron rápidamente el cielo capitalino en el centro norte de la urbe. Fueron cuestión de segundos para que lo que había comenzado como una quema pequeña, dicen los vecinos, se avivase a un incendio mayor. Sí, nosotros estábamos, tenemos un local por La Tola, entonces veíamos la humareda hasta allá, pero o sea que llegaba al local, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que era por acá, por el sector del Dorado donde nosotros habitamos, vivimos. El asunto es que vino muchos vientos y pues sí hicimos la llamada al 911. Justo comenzó a hacer mucho viento, entonces eso fue lo que se propagó. La alerta fue registrada alrededor de la 1 con 30 minutos del pasado domingo sobre la avenida Velasco Ibarra en el sector del Dorado en el norte de Quito. El pasar de los minutos y los fuertes vientos hacían que el fuego se expanda más en el terreno. La desesperación era tal que los vecinos con mangueras y baldes con agua intentaban sofocar las llamas que se adueñaban de la ladera. Pero era muy poquito, muy poquito lo que estaba entonces el señor de la casa del frente sacó la manguera y los que, estamos como cinco personas, entonces tratamos de apagar hasta con los tomatodo, sacamos de la desesperación, sacábamos eso. Elementos del grupo motorizado de la Policía Nacional evacuaron a varias personas que se encontraban en las casas aledañas para precautelar su bienestar. Lo que hicimos fue evacuar con nuestras motocicletas a un aproximado de unas 30 personas entre menores de edad, personas de la tercera edad, para ponerles a buen recaudo nuestro OPC que se encuentra en el sector. Y asimismo coordinar con las unidades de salud para que brinden atención a aquellos que tenían dificultad para respirar. Varias horas tomó a los casacas rojas controlar el fuego, mismo que fue atacado por dos blancos. La proximidad a una estación de gasolina priorizaba que su extensión no se propague más allá. Hemos puesto vehículos por seguridad en la estación de servicio, hemos estado enfriando, incluso utilizando agente espumógeno para poder humedecer todo este sector. En caso de que el fuego hubiese llegado hasta este sitio, afortunadamente hemos logrado contener la propagación y esta posibilidad ha sido totalmente erradicada en este momento. El personal del cuerpo de bomberos de Quito permaneció en el sitio para controlar los puntos calientes y se pueda evitar que el fuego nuevamente se active. Al momento hemos logrado bajar las llamas totalmente, pero sin embargo hemos revisado que tenemos muchos puntos calientes sobre 160 grados, así que hay que continuar con las labores de enfriamiento para evitar la reinición del fuego. La avenida Velasco Ibarra permaneció cerrada al tránsito vehicular hasta controlar todo el incendio. Ya en horas de la tarde y noche fue habilitada normalmente. Con imágenes de Johnny Llarena informó Mauricio Sánchez. Ahora les contamos que en Quito dos presuntos vacunadores fueron detenidos por la Policía Nacional en el sector del Calderón, al norte de Quito. Los hombres aparentemente estarían también involucrados en un evento extorsivo que sucedió en contra de un restaurante en la avenida Giovanni Calles. El video se viralizó en las redes sociales. En este se visualiza como los mismos delincuentes se habrían grabado con intención de amedrentar a sus víctimas. Es la última advertencia. El hecho ocurrió en el sector de Calderón, en el norte de Quito, y se trataría de un acto extorsivo que los dueños de un restaurante recibieron para obligarlos a pagar la llamada vacuna. Tuvimos el llamado de alerta del ECU 911 al restaurante en donde se habían producido unos disparos. Lamentablemente tuvimos un herido y un fallecido. Tras del hecho, los uniformados se activaron y aplicando el plan antivacunas del sábado pasado, se logró dar con la captura de dos de los presuntos involucrados. Hemos trabajado y el resultado de ello es la noticia que tuvimos en la mañana con la aprehensión de dos ciudadanos, el arma de fuego y cuatro cartuchos sin percutar. A su vez, la policía indicó que actualmente se está aplicando un plan que trabaja directamente con la ciudadanía y la institución del orden, para evitar que las extorsiones hagan de las suyas en la ciudad. Nosotros llamamos a la ciudadanía, a los propietarios que cuenten con nuestro respaldo. Está efectuando operativos de continuo. Nosotros tenemos un plan establecido con la policía comunitaria denominado el plan antivacunas. Esto es un contacto directo con los propietarios de locales y que manejamos con el chat comunitario. ¡Es la última advertencia! Informó Mauricio Sánchez. Ahora nos vamos hasta el sector de Cristo Rey, al sur de Quito, en donde los moradores de la zona piden que se habilite la unidad de policía comunitaria. Mencionan que la inseguridad crece cada día. En Cristo Rey, todos los días se tienen novedades relacionadas con la inseguridad. La inseguridad aquí lo tenemos al diario. Hay gente que viene a robar de otros lados, viene a robar aquí, en motos, en autos. Eso es al diario, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana son los robos aquí. Es la forma que los delincuentes han optado por ejecutar más rápido sus planes. Le rebusca todito así por las partes íntimas, todo, hasta le han peliscado. Entonces le cogen, no ha habido nada, le cogen y le botan contra el suelo y estaban dando así todo el rengo. Y el otro sí ha volado a pedir auxilio. Pero además de los robos, los moradores temen por el daño físico y emocional proporcionado por los dueños de lo ajeno. Entonces nosotros como tenemos chicos que salen al colegio o a la universidad, tenemos miedo de que les vaya a pasar también algo. Incluso, explican los moradores, los viejos códigos en donde los malhechores guardaban una especie de reglas ya no existen. Roban y lastiman sin importar la hora o quién esté presente. Le ha rebuscado todito, pero como la chica ha salido con pijama, entonces no le roban nada. Pero le rompen la cabeza en tres partes y el niño asustado, al niño le robaron la chompa. Ante todo lo que sucede en el barrio, piden que de una vez por todas la UPC que tenían les sea colocada nuevamente. La inseguridad es grave. En la madrugada, en la noche, necesitaríamos un poquito más de la policía que nos ronden. Porque si es bien inseguro, o sea, les asaltan, les roban a los pobres señores que llegan de los trabajos. Han sido ocho años los que han sobrellevado sus vidas sin policías en el sector. De ahí que su clamor, aseguran, está más que justificado. Informó Javier Rosero. Y hablando de Don Topo de información, vamos directamente con él. Hasta ahora, Javier Rosero está en el barrio Cristo Rey, al sur de Quito. Desde ese punto nos comenta cuál es la percepción que dicen los vecinos frente a la inseguridad del barrio. Don Topo está metido en su guarida central o intentando mirar qué ha sucedido alrededor de toda esta guarida central. Don Topo, ¿qué hace usted mirando la herencia egipcia que tenemos en la ciudad? Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Mire, déjeme prender la luz, Robert. Permítame un momento. Vamos por el estado de aquí. Porque hablando de focos y inseguridad, mire, Robert. Hasta los tomacorrientes y hasta los interruptores se han robado aquí, Robert. Usted dirá, ¿de dónde estamos? Mire, no hay nada aquí. La luz del gato, pero no la luz de aquí, de este cuartito. ¿Dónde estamos? Se pregunta usted. ¿Qué es lo que podemos observar? Es un cuarto vacío nada más. En efecto, mire, si hablamos, como les decíamos, de focos de inseguridad, mire lo que sucede aquí, en estas instalaciones. Como les decíamos, se han robado casi todo o absolutamente todo. Gato, por este lado de acá también es que me muestra las tomitas para que observe dónde estamos. Vamos a mostrarles en dónde estamos. Usted dirá, esta casa abandonada, como nos gusta ir a las casas abandonadas, a sorprender gente en situación de calle. Mire, mire aquí, cuarteada la pared. Las ventanas, para que nos vea el gatito por este lado de acá. No piense que hay ventana, solo está la estructura, no hay nada aquí. Entonces, vamos avanzando por aquí. Mire, cómo están esos clósetes. Parece que en algún momento hicieron alguna fogata. Mire el techo cómo está Robert y amigos televidentes. Dañado y a su vez quemado. Vamos gatito por este lado de acá, vamos avanzando. Observemos ahí, lo que habría sido el baño, la ducha. Vamos de aquí avanzando por este lado de acá, vamos saliendo. ¿Dónde estamos nosotros? Usted se preguntará. Buenos días, buenos días. Aquí están también los vecinos por este lado de acá. Vamos a ver desde aquí afuera. Vecinos, buenos días. No hay atención todavía, pero ya salimos para verles. Estamos mostrándoles ahorita a Robert y a los amigos televidentes en dónde nos encontramos. Mire, todo abandonado, todo dañado. Aquí hay más grafitis. Venga a ver gatito. Mire, ¿qué es esto? Esto lo único que nos da es temor, miedo, porque esta es la inseguridad que se vive en los barrios del sur de Quito. Estamos acá en el barrio Cristo Rey. Acá también un baño. Ya voy pateando los focos también aquí. Y vamos saliendo, para que vean cómo está la estructura por fuera también. Aquí lo que fue la cocina en su momento. La lavandería también acá en este sector. Ya vamos avanzando por el lado de afuera. Y este es el patio. Hasta las rejas se robaron. Mire, venga gatito para que vean los amigos televidentes. Y cómo está la estructura de aquí. Observe mirado derecho. Las rejas se han robado. No se han avanzado a sacar las verjas. En buena hora también. Y todo está destruido en este sector de acá, de Cristo Rey. Y ahora sí les vamos a contar. Esta es la UPC de Cristo Rey. Y los vecinos se sienten inseguros. Porque ellos dicen que ya van alrededor de unos 10 años que les quitaron los policías. Nunca más les volvieron a poner. Buenos días, vecinos. Buenos días. Y al final de cuentas, cuando se habló de la repotenciación de las UPCs, les prometieron que les iban a dejar también la UPC con nuevos policías. Pero hasta la hora. Vecinos, buenos días. ¿Cómo está, mi señor? Muy buenos días. Les saluda el dirigente del barrio, Cristo Rey. Agradeciéndole también a TBC por la presencia de ustedes para que estos pedidos lleguen a los oídos de los señores que están encargados de la seguridad. La repotenciación de la UPCs, ¿qué pasó? Vinieron a hacer una inspección. En la inspección nos dijeron que en 90 días nos iban a ayudar para volver a reconstruir y que vuelvan los señores policías. ¿Cuándo fue la inspección? ¿Esta semana que pasó o cuándo? No, eso ya fue en abril. En abril fue y me supieron responder que la UPC no puede ser reconstruida, sino tiene que ser derrocada y volver a ser otra. Pero dicen que ahí la UPC sale más económica a hacer una nueva que reconstruir. Bueno, pero hay solución. Ahora, el problema es, ¿cuándo va a ejecutarse esa solución? Es que en eso estamos, mi señor, estamos haciendo los seguimientos para que nos den prota atención y vuelvan los señores policías. Porque aquí estamos todos los vecinos que ellos también les pueden contar que es un barrio muy inseguro y estamos desprotegidos de los señores que hacen la seguridad ciudadana. Eso mismo es lo que vamos a preguntar. Mi señora Lina, ¿qué tan inseguro se siente uno aquí sin tener presencia de la policía? Porque aquí no podemos salir así un poquito a madrugada. Porque aquí vienen en las motos, se paran con las motos y ahí nos van robando. Y eso nosotros queremos esa seguridad porque de repente hasta nos van a ir matando. Oye, mi señor, ¿es de todos los días estas historias de inseguridad aquí en el barrio Cristo Rey? Sí, lamentablemente, buenos días desde todos los días. Hay chicas de los colegios que han sido apuñaladas en la parte de acá abajo. Hay mucho robo en las partes de arriba con motos en las mañanas que se paran y nos amenaza con pistolas, con cuchillos. Lamentablemente no podemos hacer nada porque no tenemos a quién acudir. No tenemos un UPC que hace años nos quitaron. Necesitamos seguridad para nuestros hijos, para nuestros familiares que lleguen con bien a nuestras casas. Es lo que le pedimos a los que estén encargados de la seguridad. Muchas gracias. Mira, Robert, hace más o menos 10 años nos contaban que les quitaron a los policías de aquí. Quedó una estructura dañada. Luego vinieron, le pintaron, le arreglaron. Vino la inspección, vimos cómo estaba cuarteada las paredes, qué mejor es derrocarla. Y ahora todavía no se encuentra la UPC, todavía no están los policías. Y bajo esa lógica el barrio sigue en peligro, pues. Sí, bueno, estamos en peligro ya que nosotros con nuestros hijos y los señores policías no se encuentran aquí ya que todas las semanas, todos los días hay aquí robos en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces estamos inseguros y necesitamos la policía que se acerque acá al barrio Cristo Rey. Mi señor, hay robos a las personas, hay robos a los estudiantes, pero también me cuentan que se meten a las casas. Sí, sí, se meten a las casas, roban de los vehículos, las memorias, todo eso. Entonces nosotros estamos inseguros y queremos que la policía se acerque y vengan acá al barrio Cristo Rey. Muy bien, última pregunta por acá ahora los señores. Mi jefe, a ver, si bien no está el UPC aquí, pero nosotros tenemos al lado, no sé, el barrio de la Mena 2, tenemos la Biloxi, tenemos Chillo Gallo. Pero hasta que vengan los policías, ¿cuánto? No, nunca llega la policía por acá, siempre se les llama que venga, pero no acuden. O sea, cuando ya pasó el robo, así, el asalto, después de una hora, dos horas, por ahí, son patrulleros, pero nunca llega la policía por acá, mi señor. Muy bien. Robert, amigos servientes, esta es la problemática, voy a cerrar la transmisión mostrándoles de igual forma. Mire, la UPC, si bien por fuera se nota pintada, está bonita, pero usted ya ingresa, precisamente, está sin vidrios, como pueden ver acá también, otra, hola, hola. Mire, se encuentra dañada por dentro, ya está húmeda, se han robado tomacorrientes, se han robado los cables, se han robado las ventanas, se han robado verjas, se han robado los cubre de alcantarillas. Y, como decimos, solo es la fachada, nada más. Y ahora lo que se necesita, sí, es pronta atención de parte de la Policía Nacional, porque dicen, ellos son los que nos ofrecieron la UPC aquí. Y también, quienes ofrecieron la repotenciación conjuntamente de este trabajo con el municipio de Quito, con constructores positivos, ¿para qué? Hagan el favor de derrocar, si es que esa es la solución. Porque, en efecto, si vienen los policías de acá, también se encuentran inseguros su integridad por parte de la estructura, pero lo que necesitan los vecinos y los moradores de ese sector, y en realidad para el sur de Quito, es que se agilite, por favor, la pronta presencia de la Policía Nacional aquí, porque ellos lo que necesitan justamente es seguridad. Con esa información, yo me quedo con los vecinos conversando, regresamos con ustedes. Muy buenos días. Gracias, mi querido Don Topo y Don Gato, de la información, estaban los dos juntos los vecinos de Cristo Rey, preocupados, vieron en su PC, realmente una verdadera lágrima. Hay que darles, pues, tranquilidad, y ojalá, con el tiempo y rapidez, logren habilitar esto, que es una guarida de delincuentes, como pueden ver, se han robado absolutamente todo. Vamos a regresar, y al retornar. 6 de la mañana con 23 minutos, gracias amigos televidentes por continuar en nuestra sintonía, y como lo anunciamos, cámaras de seguridad grabaron un violento robo en el norte de Quito, delincuentes habrían apuñalado a un transeúnte en plena calle, moradores relatan que antisociales operan en motocicletas y vehículos. Calle de los helechos y Santa Lucía, norte de Quito. El hecho ocurrió en plena vía pública. Son las 7.15, y un hombre es abordado por motocicletas. De una de ellas se baja un sujeto y persigue a la víctima. Le roba las pertenencias. Son tres antisociales que lo acechan. Uno de ellos saca un cuchillo y lo amenaza. Hay un forcejeo. Al parecer fue herido y cae a la calzada. La víctima pide ayuda, pero esa zona es desolada. Hicimos un breve recorrido. Muy poca gente pasa por allí. Hay quienes relatan que esta realidad es frecuente. A mi hijo le robaron. ¿Quién le pasó? A él le robaron, o se bajaron de un carro armados, y le robaron el celular, le robaron, o sea, a todos sus... Ya le digo, sí es peligroso. ¿A quién le está en la calle? En esa misma calle aquí. Ese punto está justo al frente del Comité del Pueblo. Vehículos y motos pasan aprovechando la desolada calle. Robaron hace unos meses, se metieron a la casa, les secuestraron a las personas, salieron robándose todo y se fueron. Está todo grabado en las cámaras de seguridad. Poca gente quiso hablar de la problemática. Lo que sí es que piden controles, patruchajes, porque no saben cuándo van a ser víctimas de los antisociales. Informo, Marilyn Jaramillo. Y como siempre, los vecinos piden ayuda y control. No hay nada que hacer. Control, ayuda, planes de seguridad. Eso, abandonados en varios sectores. Prisiera Cadena, vamos contigo. Nuestros equipos desde muy temprano están en la ciudad, en territorio. Están en el barrio Jaramillo, Arteaga. Sector, pues, de la Pío 12. Los moradores solicitan intervención de un predio abandonado que les crea incendios. Seguridad. Prisiera, buena semana y buenos días. Gracias, Robert. Amigos, muy buenos días. Un buen inicio de semana para todos. Y como tú lo decías, este es el predio abandonado. Los vecinos se encuentran muy preocupados. Porque realmente, pues, se ha convertido en un foco de inseguridad. Incluso quienes vienen y quienes habitan en este sitio, pues, han vulnerado las seguridades. Los vecinos han comentado que en este espacio se reúnen personas de mal proceder. Y lo que hacen es consumir sustancias sujetas a fiscalización. Pero también la delincuencia que se está apoderando de este espacio. Como ustedes ven en las imágenes, pues, ya no existen ni los vidrios. Antes se encontraba amoblada esta vivienda. Ya se han llevado todo mi vecino. Muy buenos días. Y, bueno, ustedes tienen este problema ya hace varios años. El descuido es evidente. Y, por supuesto, ustedes me decían, nosotros en las noches tenemos miedo. Porque quienes ingresan por este sector, pues, llegan hasta la parte de atrás. Y atrás están sus viviendas. Así es. Muy buenos días con todos. Pues, agradecimiento a la gestión del canal. Sí, quiero poner al conocimiento de la comunidad el problema que enfrentamos aquí. Es un problema de seguridad, más que todo, desde aproximadamente 15, 17 años. Y, como pueden ustedes ver, cómo se encuentra el piso, cómo se encuentra este espacio. Nos ha traído una serie de problemas. Tal vez así que la última semana, el día jueves, hubo aquí un intento de violación entre un grupo de personas bajo efectos de alcohol y de drogas. Que nos provocaron una zozobra en el barrio. Eso es lo que puede indicar el licenciado. Así es, vecino. Vemos incluso aquí que se encuentra en lo que sería la sala de este predio. Pues, hay pertenencias. Vemos que hay botellas de licor. O sea, es decir, ¿cuántas personas vienen a este espacio? Y, mi vecino, usted me decía, incluso se habían percatado que estaban haciendo fogatas. Y esto también podía perjudicar a sus viviendas, vecina. Sí. Indistintamente, aquí vienen varias personas, ¿no? Grupos de tres, cuatro, cinco personas, hombres, mujeres, incluso mascotas. Y ellos, no sé si vienen a alivar, a fumar, pero siempre no están en sus cabales, diría yo. Eso hace que ellos se trepen a la parte alta, nos despíen de un lado al otro. Es el temor que nosotros tenemos. Vivimos en una constante zozobra. Hemos acudido algunas veces, inclusive al municipio, pero el municipio nos indica que esto es una propiedad privada, que ellos no podrían intervenir. Pero yo me pregunto, ¿por 17 años ha votado esta propiedad como que a nadie le interesa? ¿Por qué no darle uso a algún trabajo comunitario, alguna obra social, alguna guardería, algún parque, alguna cosa? Y no vivir nosotros así. Ha habido varios incendios, porque la gente que ingresa acá, no sé si con el ánimo de calentarse un poco, arma fogatas. Pero esto es un peligro para las casas que estamos a continuación. Así es, mi vecino. Ustedes me decían, son constantes las llamadas a la Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos. ¿Alertan ustedes siempre, incluso en su chat comunitario? Porque realmente, pues como vemos en las imágenes, el sitio se encuentra muy descuidado. Ustedes me decían, los propietarios son los herederos. Y pues lamentablemente no han podido hacer nada para poder rescatar este espacio. Ni siquiera son herederos, porque los señores que ya fallecieron, lo que hicieron es dejar la propiedad a nombre de los hijos. Es decir, lo que ellos son es copropietarios. Y ellos, entre los cuatro hermanos, podrían ponerse de acuerdo, vender si no quieren vender o donar a alguien si no les interesa para nada. Y no tenernos a todo el barrio en esta zozobra, que es súper peligroso. Así es, mi vecino. ¿Cuál sería el llamado al municipio capitalino, mi señor? Muy buenos días. Bueno, ustedes constantemente tratan de tener este espacio cerrado. Incluso, pues, algunos alambres constan en la puerta principal, para así evitar que sigan ingresando estas personas. Sería bueno que las autoridades se pongan de acuerdo y nos puedan ayudar, porque de verasmente nosotros nos sentimos ofendidos. Yo soy el vecino de aquí, de mi casa de al lado, pero lamentablemente no hay quien o hagan algo. Se pide de favor a las autoridades que nos ayuden, que puedan hacer algo para buen uso del barrio mismo o de la vecindad, sería lo importante. Así es, mi vecino. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en la calle Juan de Ávila, este es el sector de la Pío 12, es del barrio Jaramillo, Arteaga. Es el pedido de nuestros vecinos preocupados por el mal estado de un predio que se ha convertido en insegura. Así que nosotros extendemos este llamado a la Agencia Metropolitana de Control, quien puede realizar, pues, un operativo, un control también en este espacio y hacer un exhorto a los propietarios. Esa es la información, Robert. Seguimos contigo. Muy buenos días. Gracias, Priscila. La autobrigad tiene ahí la palabra. Ahora tienen que ir a dar tranquilidad a los vecinos, sector en el cual, evidentemente, eso es un foco de delincuencia. No hay nada que hacer. Y de ahí los pillos hacen de las suyas. Así que igualmente el exhorto para que trabajemos en territorio, señores del municipio, y les den tranquilidad a los vecinos. Seguimos revisando más noticias. Les contamos que en el sector del Panecillo, en el centro de Quito, la Policía Nacional logró capturar a un hombre que presuntamente se dedicaba al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. En poder del sujeto, las autoridades encontraron 85 dosis de distintas clases de droga. Merodeando y contaminando las calles del centro histórico, se encontraba este hombre de nacionalidad extranjera sin rumbo fijo. Interrumpió su trayecto en el sector del Panecillo de manera abrupta y encendió las alertas de los uniformados. Nuestro grupo motorizado logró ubicar a un ciudadano que en actitud sospechosa había intentado evadir el control policial. Los bolsillos del hombre de 21 años de edad estaban totalmente llenos y no precisamente de comida o herramientas de trabajo, sino unas sustancias de tipología vegetal verdosa y un polvo blanquecino. Al momento de realizarle el respectivo registro, se había encontrado en su poder un total de 85 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, 50 de ellas de un color verdoso y 35 de color blanco. No hubo justificación alguna que lo salve de la sombra y junto con las evidencias fue puesto a órdenes de las autoridades de justicia para que dictaminen su judicialización. Evidentemente es una actividad relacionada al microtráfico. Ese es uno de los problemas que tenemos acá en el distrito Manuela Sáenz. Este caso es un delito flagrante. La Policía Nacional en el momento del registro encuentra en su poder las sustancias sujetas a fiscalización. Estamos hablando o estamos al frente de un delito flagrante. No necesitamos denuncia ni orden judicial. Productividad efectiva que desarrollan los servidores policiales del distrito Manuela Sáenz, quienes en lo que va del año han incautado 45 armas de fuego, decomisado casi 2.000 armas blancas entre cuchillos, navajas y machetes y detenido a más de 5.000 infractores de la ley por varios delitos como robo, hurto, microtráfico, entre otros. Informó Mauricio Sánchez. Cifra alarmante, ¿no? 5.000. De esos, ¿cuántos tienen prisión y cuántos salieron? Sé que usted las cuenta. Un delincuente se salvó de ser linchado. Esto en el centro de Quito, el populacho estaba harto. El astuto antisocial subió hasta el cuarto piso de un edificio donde fue capturado por los propietarios. Sin embargo, luego de esto, como les decía, fue puesto en libertad. Esta Cámara de Seguridad captó al delincuente. Ingresa al edificio ubicado en la Montúfar y Esmeraldas, pleno centro de Quito. Cualquiera pensaría que se trata de un residente, pero no. Resulta que subió por el ascensor hasta el cuarto piso. Cuando se dieron cuenta, era un ladrón. Lo capturaron. La Cámara registra al populacho enardecido. Se aglomeraron. Querían hacer justicia por mano propia. Le quieren hasta quemar, pues. Que si se escuchó ahí, quememos. Bueno, los muchachos sobre todo. Dentro del último departamento fue encontrado por la propietaria. Allí funciona una imprenta y el desconocido. Estaba listo. Que cómo es que ellos aún no le quieren convencer. Porque me dice, yo soy el que reparto el gas. No se preocupe, vecina. No, yo sabía que era un ladrón. Y lo que le empujé, le di un golpe en la cara. Le empujé. Y yo gritaba para que vengan a ayudar. Le encerré yo aquí. Sí, yo sostenía y él forcejeaba para abrir la puerta. Y yo también afuera y gritaba y gritaba a todo el mundo que vengan. Fue entregado a la policía. Sin embargo, no hubo la denuncia respectiva. No se consumó el delito. Y porque los perjudicados no confían en el sistema de justicia. Sí tenía un antecedente por el mismo delito, por robo. ¿Y ecuatoriano? De ecuatoriano, mayor de edad, 33 años. Prácticamente se le ubicó en un delito flagrante. Robando en ese momento, pero al no existir ni la denuncia ni la evidencia, ¿cómo le presentamos ante el autor? Los moradores hacen una advertencia a los antisociales. Igual un tipo había robado un teléfono a una vecina. Y le cogimos y la gente ya estaba enojada. Lanzaron gas, le íbamos a quemar. Justo llevó la policía y de ahí no pasó más. Pero la gente está muy molesta. Y eso que tenemos aquí nosotros, alarma comunitaria, es un barrio organizado. El pillo fue puesto en libertad. Tenga mucho cuidado porque finge ser un hombre honrado. Y con sus mañas, trata de hacer de las suyas. Informó Marilín Jaramillo. Controles en las cárceles del país no estarían dando resultados. Esta vez se revela un video musical filmado dentro de la prisión a uno de los líderes de una organización delictiva. Varios operativos de control se han realizado en los últimos meses en las cárceles del país. Pero, ¿han dado estos resultados efectivos? Desgraciadamente no están dando los resultados. Y esto tiene mucho que ver con el hecho que dentro de las cárceles se tiene mucho más recursos económicos que fuera. Ya hemos visto drones metiendo armas, metiendo otro tipo de cosas y haciendo inteligencia. El último hecho que se reporta es un video musical filmado dentro de la prisión a alias Fito, líder de una banda delictiva. Duda, porque eso muestra que hay condiciones especiales para unos y para otros no. Ahora, esto se agrava con el hecho de que dentro de las cárceles hay zonas para ciertos grupos, para ciertas estructuras criminales. Son continuas las denuncias de las vulneraciones en el sistema de inteligencia y de seguridad de las cárceles del país. Lesnay ha tenido seis directores durante estos poco más de dos años del gobierno del presidente Lazo. Eso hace que cada tres o cuatro meses se cambie de director. Y por lo tanto no haya la posibilidad de tener una continuidad en la política frente al sistema carcelario. Pero no solo es la seguridad lo que preocupa, también es la propagación de la narcocultura, con música en donde se hace apología a la violencia y al enriquecimiento ilícito. Del sentido de la violencia como resolución de conflictos y de los recursos económicos como un mecanismo de ascenso social, es impresionante. Ideas que se introducen en la población juvenil sin medir consecuencias. La población carcelaria es población joven, cuando nosotros vemos que los sicarios que actúan son jóvenes y lo grave es que los que mueren y los que asesinan son jóvenes. Hasta el cierre de esta edición, el SNAI no da respuesta de cómo se realizan este tipo de videos dentro de las cárceles. Informó Valeria Navarro. Con una cámara se realizan, así de simple nada más, increíble, increíble cómo demuestran su poder frente al poder. En Tunguragua, familiares y amigos dieron el último adiós a Javier Sánchez, este emigrante ecuatoriano que fue asesinado en Estados Unidos tras ser víctima de un robo en New York. El joven de 33 años de edad permaneció en el suelo de los Estados Unidos un año y medio, y dejó en la orfandad a una niña de 5 años. Cobijado con las banderas de Estados Unidos y Ecuador, así recibieron el féretro de Javier Sánchez del pasado fin de semana a sus familiares y amigos. El joven fue asesinado el pasado 3 de septiembre en Brooklyn, cuando fue abordado por un grupo de personas, quienes intentaron robarle una mochila. Ante su resistencia, le propinaron un impacto de bala que le quitó la vida. El primer disparo no le pega, porque le fue directo a la cabeza, pero no le pega. El segundo disparo le pega en la parte de aquí. Cayó fulminado y ya está. Y son cuatro personas, son tres varones y una mujer. La noticia la recibieron sus amigos y familiares a través de las redes sociales. En una terrible noticia, yo me enteré por las redes sociales, no lo podía creer. Y en ese instante lo escribí al hermano, a Jairo, y ahí ya me enteré de esa trágica noticia que hasta ahora no lo trato de asimilar. Rómulo Javier Sánchez viajó a Estados Unidos en marzo del 2022. Su trayecto lo hizo por tierra y se demoró tres meses en topar suelo norteamericano. Él viajó el 15 de marzo del 2022. Llegó por todos los países que tiene que ir hasta llegar a México. Y en México, pues bueno, estaba un tiempo, pasó. Y cuando ya pasó, estaba en tierra americana, le cogieron la inmigración. Como le verificaron que no tenía nada, le soltaron, o sea, le dijeron, pues bueno, quédate. Allí se dedicó a la industria de la construcción. Por un año, dos meses, no hizo más que trabajar y enviar a su familia dinero para solventar la dura situación económica. Él dedicaba en las construcciones a trabajar en las construcciones, amarrando hierro, armando hierro en losas. Va dejando una niña de cinco años. Sus familiares y amigos agradecieron el esfuerzo y ayudas que realizaron decenas de personas para repatriar el cuerpo de Javier. En su natal, Ambato fue recibido para realizarle una cristiana sepultura. Y decirle un último adiós a un joven soñador que por un acto de violencia fue apagada su vida para siempre. Informó Mauricio Sánchez. Cambiamos de ámbito de información y les contamos que la falta de producción, afectación en cultivos y exportación sería, entre otras, las causas por las que cientos de productos de la canasta básica han incrementado sus precios. Está prevista la llegada de una importación de arroz como una alternativa para los consumidores. Acudir al mercado para adquirir productos de la canasta básica se ha convertido en un desafío para el ama de casa. Los precios de ciertos productos se elevaron y el malestar es evidente. Por ejemplo, la cebolla, la paiteña, el verde, eso está, es lo más caro que hay de ahí todo. O sea, se supone que solo eso era lo más caro, pero todo está caro, todo. El limón está una barbaridad, o sea, demasiado caro, tampoco lo, o sea, no hay cómo comprar. Productos como el plátano verde, el limón, cebolla paiteña y arroz han registrado desde el pasado mes de mayo un alza considerable. Los comerciantes señalan que ciertos productos se estarían destinando más a la exportación que al consumo interno. Porque tenemos una competencia bastante lo que es para Colombia y lo que están exportando. Y ya pues nos toca ir con el precio. Nosotros subíamos tres viajes a la semana, ahorita estamos siendo uno nomás por motivo que no representa. En el tema de cebolla, estamos comprando zapatillas porque no hay nacional, está más caro. Marco López, jefe de regulación y control del mercado mayorista de Quito, señala que este incremento estaría relacionado con la baja producción existente en el país. Podemos contarle que la paiteña desde hace como dos meses atrás está subida, ¿no? Estamos, están vendiendo en 80 dólares del quintal, que era como decir una exageración. Nos cuentan que es la baja producción que hay en Ecuador y por eso el producto ha subido bastante. Otro de los productos que incrementó su precio fue el arroz, que llegó a valores de hasta 70 dólares el quintal. Hoy mantiene cierta estabilidad entre 50 y 60 dólares. Por ello se prepara una importación de arroz que brinde una alternativa más económica al consumidor, señala Arturo Morocho de la Asociación de Comerciantes del Mercado Mayorista. En realidad tenemos ese inconveniente de que realmente las cosechas no han sido las productivas las que hemos solicitado. Es por eso que hemos hecho acercamientos con el Ministerio de Agricultura y hemos nosotros solicitado un cupo de arroz, el cual a mediados o a finales de este mes estaría por acá, con un precio bastante conveniente para la ciudadanía. De acuerdo al INEC, el valor de la canasta básica familiar en la región sierra alcanzó los 797 dólares con 93 centavos. El de la costa, 773 dólares. Manta sería la ciudad más cara con una canasta básica que supera los 820 dólares. Informó Miguel Ángel Bedoya.